La reciente confirmación acerca de lo declarado por el señor Marcelo Odebrecht en Brasil, dando cuenta de los aportes que, según este testimonio, su empresa hizo también a la señora Keiko Fujimori durante la campaña del 2011, no dejan lugar a dudas respecto a las acciones que le corresponde adoptar al Ministerio Público para investigar a fondo estos hechos y obrar en consecuencia con los resultados que de ahí se deriven. Una primera cuestión a precisar, sin embargo, es que tanto en este caso como en el que el mismo fiscal ha comprendido al expresidente Humala y su esposa, se trata de asuntos que no los involucran en calidad de autoridades o funcionarios, sino de candidatos en un proceso electoral, por no haber declarado y rendido cuentas respecto de las importantes sumas de dinero que, según afirman desde la empresa Odebrecht, habrían recibido como donación para sus campañas, así como por provenir ese dinero de la denominada Caja 2 que esta compañía manejaba para actividades ilícitas. Nos encontramos entonces ante situaciones muy parecidas, que merecen sin duda un procesamiento riguroso por parte de las autoridades jurisdiccionales a fin de establecer si en efecto hubo o no delito. Un elemento común es que las conductas bajo investigación aquí se diferencian de las que se imputan a otras personas comprendidas en el escándalo Lava Jato, como el señor Alejandro Toledo, a quienes se procesa por el supuesto recibo de sobornos en su condición de altas autoridades del Estado. La diferencia es que en esta última, la de los sobornos o poemas, la legislación penal hace mucho tiempo que ha tipificado estas conductas como delitos graves de corrupción, por lo que se trata solamente de una cuestión de proganza para que proceda la condena. En el caso de los aportes para campaña, en cambio, no hay legislación que los prohíba ni conductas claramente tipificadas como delito por no declarar estos aportes debidamente. En síntesis, lo dijimos antes y lo reiteramos ahora, necesitamos una nueva normatividad que prohíba determinado tipo de donaciones o aportes para las campañas electorales y establezca con toda precisión los casos en los que recibir este dinero puede constituir un grave delito. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen una tarea muy delicada por delante, ya que en todos estos casos deben realizar investigaciones a fondo antes de decidir si corresponde o no una acusación y posterior sanción. Claro está, en esto deben actuar con absoluta independencia, imparcialidad y equidad. Pero es el Congreso de la República el que debe legislar en torno al dinero que entra a las campañas políticas. Aquí se trata de poner límites claros para que todos estemos advertidos y protegidos contra la economía ilegal en la política.